Chaleo Creo en historias de amor que duran por siempre De locos que sueñan con una más eternamente Yo también creo en los milagros Por eso le pedí por ti al cielo Y ahora que te tengo junto a mí, abandonarte no quiero Porque mi amor no conoce el final y creen corazones rotos Y si una vida tengo para amar, toda la vivo por ti Te regalo mi amor, te regalo mi cielo Y un pedacito de la luna y el sol Te regalo mi amor, te regalo mis sueños Te regalo nuestra historia de amor, espacio de tiempo Te regalo tu primera vez, tu primer amor Veo en historias de amor y en cuentos donde no hay final Contigo baby, creo en todo Yo también creo en los milagros Porque eres un regalito del cielo Porque Dios me dio para hacerla feliz Y hacerla feliz yo quiero Porque mi amor, porque mi amor no conoce el final y creen corazones rotos Y si una vida tengo para amar, toda la vivo por ti Te regalo mi amor, te regalo mi cielo Y un pedacito de la luna y el sol Te regalo mi amor, te regalo mis sueños Te regalo nuestra historia de amor, espacio de tiempo Te regalo tu primera vez, tu primer amor Yeah yeah Oh, just steps and heart Andres a la luna y el sol